oh vaya mi corazoncito se esta muy dañado mi corazoncito estuvo a punto de morir Alexa callate ay es Alexa como es imprudente siempre toca la imprudencia de Alexa no te preocupes Dark Silentium no te quedaste yo te lo explico de nuevo podría considerar hacer directos mas tarde si mas o menos como cuantas horas de diferencia que es que te gustaria avancen y capturen todas las posiciones clave luego reténgalas hasta que el asalto revés de este debilite se llama cubierto pero creo que estamos jugando bien con el soldado con el soldado especial que buen juego caramba que buena partida nos estamos aventando que buena partida nos estamos aventando es que este 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 mi favorito siempre estará en mi corazón el soldado pesado pero no mames el soldado especialista es una brutalidad si ya me quería que matara aquí no utilizamos vamos por Aiden Versio vamos por Aiden Versio ya que estamos utilizando héroes de blaster vamos ahora a intentar suerte con Aiden aquí lo que necesitamos es tener un ATST no necesitamos más ya con dos sería bastante ya sería pues ser este querer más ser avariciosos pero pero si con una TST ya ganamos esta partida o sea es así de fácil ganar aquí ah perro eh perro ok no sé dónde dónde ha de ser un vehículo ah no ahí está perfecto escaparte el disparo Aiden me encanta esta pistola es mi favorita sin duda alguna ah perro que hermoso ahí está ahí está Luca Ponte le dio miedo le dio miedo a Luca Ponte ok nada perro nada ya matamos a Luca Ponte oh vaya que agresivos andamos con Aiden no deberíamos estar tan agresivos pero bueno tranquilo Aiden tranquila eso va a acabar destruyéndote no es bueno tanto Odin está allá arriba el soldado aéreo se quedó allá arriba espera 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 que no que no me está funcionando esto igual aquí hay que guardar la distancia por aquí debe de haber alguien no afortunadamente no ah es que están allá estamos perdiendo el C señores uy esas granadas como hacen daño yo creo que me voy a ir por acá arriba no mames Yoda ay lo matamos aguanta aguanta ahí está ya regresamos a vida completa uy vaya estamos protegiendo el C bueno no es siquiera protegiendo porque no lo estamos tomando vamos vamos falta poco para el C vámonos adiós Luka ponte vamos necesitamos tomar el C yo ni siquiera sé por qué no estoy ayudando es que también he tenido como ciertos problemillas por ahí ok vamos vamos tomemos el C uy si lo matamos perfecto ya tenemos el C vamos al E uy este equipo está perro vamos 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 Ese Yoda Me va a hacer la vida imposible Híjole Estamos perdiendo la A y el E también Estamos a matar a Yoda Por aquí vi a otro héroe Pero no me voy a arriesgar Esperen, esperen Es que también no está fácil No está fácil utilizar a Aiden aquí Estamos a matar a Ese Yoda Lo antes posible Vamos, vamos, vamos Captúrenlo, captúrenlo Uy, ahí viene Luke Ahí viene Lucrecio Está aquí arriba, está aquí arriba Luke Ya está, tres Lucks llevamos Llevamos tres Lucks asesinados Oh vaya que está difícil, eh No está fácil esta partida Qué bueno que matamos Bien, estamos jugando con Aiden Versio Muy bien Defendiendo los puntos de control Como todo un caballero Una tropa especial Ok, muy bien Por ahí hay un héroe Vamos a tratar de Hacer el daño Como tal y necesario A ese héroe Ah, cuatro Luke Luke Apontes Luke Zaponte ¿Cómo sería? Luke Apontes O Luke Zaponte ¿Quién está aquí? Ándale Vámonos Adiós Yoda Ok Muy bien No hay yodas, eh Ya el yodas Ya se ha muerto Han muerto Cuatro Lucks Ahí hay un quinto No, nos encontraremos Con ese Luke de nuevo Uf Vaya, vaya, vaya Uy, uy, uy Ok Perfecto Muy bien, muy bien Viene para acá Así Tranquilizamos a Yoda Anda medio nerviosito Yoda, eh Anda nerviosito Uy, lo peor que puede ser Es saltar Va para acá No, Yoda Lo peor que puede ser Es eso Vámonos A chingar a su madre Yoda Ya la agarramos La onda ahí De inversión Ándale, perro, eh Sin miedo al éxito Matando Jedis Matando vehículos Digo, hasta ahí Dempercio Hay algo que no puede hacer Hazle el T-Bag No me quiero confiar Entonces mejor dejémoslo así Si tengo la oportunidad Si lo voy a hacer, eh Ahí viene otro héroe Oye, oye Ahí viene la caza La caza de héroes Nada, nada Uf Nada, aquí vamos a cazar a Luke Hijo de perra Uf Oh, Jesucristo Hijo de la chingada Oh, vaya Mi corazoncito Está muy dañado Mi corazoncito Estuvo a punto de morir No sé cómo salí de eso ¿Dónde está Yoda? Oh, vaya Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Ya acaben la partida Por favor Señor García Acábenlas ya Mi corazon no va a aguantar mucho, eh Nada mas les digo Que mi corazon No va a aguantar Me voy a morir aquí Aquí me voy a morir Aquí se les queda su general Troye Adelante Uf Uf Vaya Lo mandaron a la goma Ya, voy a poner mi escudo Y ganemos esto Y ganemos esto Oh, vaya, vaya, vaya Qué complicado Quedamos en primer lugar Papus Mazapan se acaba de suscribir Por segundo mes Y esta partida Va por Mazapan 29 Lo logramos Uf Gran partida Gran partida Gran partida GG Y miren nada más La mamu de mamus Aquí en Legión 213 Les mandamos un saludo A todos los miembros del canal Subtitulado por Jnkoil